Desde el viernes 2 de febrero de 2024, Chile está siendo afectado por incendios forestales que han dejado a decenas de muertos. Videos en redes sociales y de autoridades muestran la devastación en la zona. Miles de hectáreas han sido afectadas, por lo que en las localidades de Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana y Limanche, se decretó un toque de queda. Según la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, se impuso para facilitar el despliegue de apoyo logístico y de emergencia. Valeria Melipillán, la alcaldesa de Quilpue, dijo que el incendio era probablemente el más grande de la historia. Bomberos han mostrado valentía para enfrentar el fuego y resguardar a la población, y han tenido que vivir dramáticas escenas en medio del fuego. En la zona de Quilpue, personas perdieron sus hogares y buscan a sus familiares. Casas totalmente destruidas, viviendas completas, familias totalmente devastadas por esta situación. Nosotros llegamos hace algunas horas a esta localidad y la verdad es que el olor a humo todavía persiste. Las autoridades también ya han dicho que hay todavía focos activos del fuego. La prioridad sigue siendo evacuar a la gente, rescatar a la gente y evitar que se sigan perdiendo vidas humanas. Yo a las una y media de la mañana, como te digo, intenté llegar lo antes posible porque ya mi mamá no me contestaba. Entonces vine para acá y encontré esos dos cuerpos y falta uno, falta mi hermana. Tras viajar a la zona afectada, Gabriel Boric, el presidente de Chile, declaró que se hará una investigación para saber el origen de los incendios. Como dije ayer, resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. También dirigió un mensaje al pueblo chileno y declaró un duelo nacional. Para finalizar, estimados compatriotas, quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días, a contar de mañana a lunes 5 de febrero. Porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. El conductor de un autobús con pasajeros se convirtió en un héroe luego de atravesar una carretera entre ceniza, humo y llamas durante uno de los incendios que tienen lugar en la región de Valparaíso, en Chile. Las imágenes grabadas por el conductor Cristian Silva muestran una carretera repleta de vehículos detenidos y las llamas que se propagan por todo el camino. Una pasajera captó desde el interior del autobús los momentos de crisis. En el vehículo iban unas 30 personas. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, informó este sábado en conferencia de prensa que al menos 19 personas han muerto en la región de Valparaíso como consecuencia de los incendios forestales registrados en las últimas horas. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, informó este sábado en el de la región de Valparaíso, la ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, informó este sábado en la región de Valparaíso, ado de todos los factores yasking. ений afirma. ha de la región del interior de Valparaíso, la ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, informó este sábado en la región de Valparaíso practicing en la región de Valparaíso.